TITULARES TITULARES La prostitución por dinero vende por dinero o por canonjías es peor que quien ejerce la prostitución. Sentenció la secretaria de la Contraloría del Estado, Rosario Castro, en el marco del Foro Estatal Anticorrupción Durango. Dijo que una prostituta vende su cuerpo, mas es capaz de dejar limpia su alma. Y el servidor público que corrompiendo se acaba con la fe del pueblo, vende su cuerpo, su alma y su dignidad. La prostitución por dinero vende su cuerpo, mas es capaz de dejar limpia su alma. El servidor público que corrompiéndose acaba con la fe del pueblo, vende su cuerpo, vende su alma y vende su dignidad. Es preocupante que los servidores públicos solo respeten los derechos humanos cuando están amenazados por el garrote, es decir, por una sanción o bien por ir a la cárcel, en lugar de que realmente haya una conciencia a fondo de la importancia de no vulnerar los derechos de la sociedad, porque eso es lastimarla. Así lo señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Martínez Rodarte. Que es muy difícil que a la sociedad se nos esté siempre amedrentando con un garrote, o a los servidores públicos se nos esté amedrentando con un garrote para que tengamos que cumplir, o amenazándonos con la sanción, con la cárcel, para que podamos cumplir con la responsabilidad que tenemos. Yo creo que es una toma de conciencia y es importante que a final de cuentas una violación a derechos humanos es lastimar a la sociedad. La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Policía Investigadora de Delitos, mediante una orden de aprehensión, hace la detención de quien responde al nombre de Juan Carlos, de 32 años de edad, con domicilio en el municipio de Guanacebi, Durango, vinculado por el delito de homicidio calificado en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Jesús Serrano Ortiz, y que falleciera a causa de herida por arma blanca en la región del Tórax. Por lo que gracias a las investigaciones por parte de elementos operativos, logran dar con el paradero y la detención de Juan Carlos, en una de las calles del municipio de su residencia, por lo que es puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte.